¿Qué onda a todos? ¿Cómo están? Espero que bastante bien Estaba perdiendo mi tiempo en internet, como el refinado caballero exótico latinoamericano que soy Cuando encontré un bundle, un paquete, un pack de un montón de juegos que ya están bastante viejos por un dólar Bueno, no por un dólar, sino por 0.99 centavos de dólar O sea, sí, o sea, sí por un dólar Voy a ser sincero, la mayoría de juegos eran una basura, pero había uno que me gustó bastante Y fue por el que prácticamente pagué ese dólar Oh, me empezó a doler el codo, guiño, guiño Juego que se juega, punto, 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 aquí Había un juego que yo jugaba hace un chingo de años, más o menos 15 años Desde su salida, creo, no sé Estoy balbuceando, no, ¿qué estoy diciendo? Tengo un guión para esto, malo sé Y el día de hoy voy a jugarlo de nuevo y voy a hacer un gameplay de mierda Y en serio, ¿por qué están viendo mis videos? No entiendo Y bueno, eso, no, no hay más Ah, no, esperen, sí hay más El juego se llama The Zipsons Hit and Run porque luego me andan preguntando el nombre y pues, ahí está, ahí lo tienen También síganme en Instagram, arroba, guión, bajo, Natalan Para ver cosas que estoy casi completamente seguro que no van a aportar nada en tu vida Y habiendo dicho ya todo eso, ahora sí, vamos a correr una vez ¿Qué es eso de ahí abajo? Bien, no me hagan mucho caso, pero eso de ahí abajo parece una abeja con un casco de moto, un cigarro Patrocino un nuevo refresco de cola, niños Y este no envenena a nadie Ahora el juego luce el carajo Uy, no, aquí no era, esperen ¿Cómo le cambio los gráficos a esto? ¿Qué? No Bueno, 1600 por 1200 es la más alta que me deja, así que esa se queda El sistema no admite esta configuración Bueno, ya está, más o menos, ya se miraba mejor, ¿no? Es que antes se miraba como muy, no sé, muy, eh No sé cómo decirlo, como muy, ah, chafa A ver si está todo muy tranquilo o no, muy, muy fácil Clic con el ratón izquierdo, el ratón para meterte en el coche F1, desactivar tutoriales A ver, voy a retirar todas las monedas Porque... Espera, ¿qué? Uy, Dios Bien, como le está diciendo, creo que voy a recolectar todas las monedas dentro de este juego Porque estoy casi 100% Esperen, ahí hay una Estoy casi 100% seguro Eso es Estoy casi 100% seguro de que en mi otra vida fui judío Se imaginan que estas monedas me lleven hacia una tra... Ay, la zona del bikini se me está irritando ¿Qué se te está...? ¿Qué? ¿Qué se me está irritando? A ver, ¿qué pasa si las pateo? Más monedas Sí, soy feliz A ver Oh, Dios, ya se me calambraron los dedos No, ¿por qué no salta? No sé si soy yo o todo lo que yo toco dentro de este juego Explota o saca fuego, no lo entiendo Vean, acá hay un niño ¿Puedo patear a los niños? Oh, sí, al parecer sí puedo ¿Pero en qué es eso? ¿Qué pasa si el radar se llena? Viene la policía, ahora lo entiendo todo ¿Y ahora qué? ¿Por dónde viene o cómo? ¿Cómo está la cosa? Ahora sí ya te cargó la verga Oh, y es súper rápido Es como... ¡Órale, pabros! Ese policía está tirando a la señora y a los niños Su pinche carro es una bomba, va a explotar en cualquier momento Hola, hijo de la verga ¿Arrestado? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Qué? Necesito que corras al súper y compres ese helado que lleva dentro mini tartitas Ha debido ser uno de nuestros hijos, probablemente Milhouse ¿Qué? Mil... Mil... Milhouse Mola Mola, por supuesto que mola, hostia, tío Yo no sé, che, boludos Pero yo quiero una esposa que me mande al súper a comprar cola y pastelitos Uy, ay Uy, lo siento No sé que estoy haciendo Los controles son bastante graciosos Bien, voy a tratar de estacionarme Con la gente Ya está, eso es ¿Viste qué ves, señora? Toma Acá hay sodas de las que supuestamente te envenenan Así que quiero... Quiero ver si me puedo tomar una No, ya saben Me da monedas, pero no quiero monedas Quiero una... Oh, Dios Hola, Apu ¡Pu! ¡La verga! Eh, Apu, dame una cola y otro envase de helado con mini tartitas Creo que tengo un problema mental, eh No, no estoy de broma Ey, vean, ahí está mi hijo que no es mi hijo Creo que quiere entrar al baño Creo que se está orinando ¿Qué? Eso de ahí es un anciano congelado Está muerto Creo que se está muerto, eh Estamos ya en el futuro No, buenas noticias, sí ¿Qué pasa si le pateo las cosas? ¿Qué? No, no puedo patearle las cosas Ah, pulsación O sea que puedo jugar a las maquinitas Una camisa exactamente igual a la que tengo La necesito Ah, es que no es una camisa Es la opción para customizar al personaje, ¿no? Recuerdo este capítulo Es cuando Homero quiere engordar para que pueda trabajar desde casa, ¿no? Es chistoso porque es panzón Bueno, ya estábamos a casa Tenemos una esposa y un helado que ir a comer No exactamente en este orden Pero podemos ser creativos ¿Qué? ¿Desde cuándo somos mandaderos? En mis tiempos, si te olvidaba algo en casa Valías verga en la escuela Ya estás de chingos Estoy en una carrera Y ni siquiera sé cuándo acepté estar en la carrera O sea, iba camino a la escuela Y ahora no sé qué estoy haciendo Uy, tiré a una niña Wow, qué cabezón ese niño Se parece a Timmy Turner No voy a hacer preguntas, eh La cabeza de Lisa es inquietantemente gigante Adiós, niña cabezona Completa una vuelta entera Antes de que se acabe el tiempo para ganar monedas Sí, ¿por qué no? Esto es fácil, eh Easy peasy Solo vean y aprendan, perros Órale, ni siquiera voy a seguir el camino Voy a tomar mis propios atajos No, no sé si lo voy a lograr La verdad, señores Ignoren lo bien que manejo Son técnicas que he estado perfeccionando A través de los años Soy Homer, el malo ¿Homer? Así le llaman en España, Homer Tengo que estar totalmente concentrado Porque si choco esto una vez más Estoy seguro de que voy a volar en mil pedazos Allá atrás había una herradura para reparar el coche Pero a la verga la herradura Creo que puedo ganar la carrera así sin que explote Oh, Dios santo No puede ser No voy a lograr ¡Dios! ¿Qué hijo de puta? ¿Qué si atropellas a una persona? No me importa Yo no sé ni por qué estoy jugando a este juego Soy malísimo en los juegos de conducción Es decir, ni siquiera lo tengo que decir Ustedes se pueden dar cuenta ¿Vean a qué hace los Flanders para hablar con Ned? Ay, no quiero Solo véanlo ahí Con sus lentes y su suetercito Formal Es un estúpido ¿Qué pedos, Ned? ¿Unas cheves o qué? ¿Te tiembla? Algunos centímetros más tarde ¡Vámonos! Busca el smoking de Flanders No me digas de que todas las cosas están dispersas por la ciudad Esto sería una putería, eh Dios, a un lado, a un lado No tengo licencia de conducir Y la verdad es que soy un poco... Ebrio A la verdad no puede ser Si en serio está arriba de un camión de cerveza ¿Cómo el inhalador de un niño llega arriba? ¿Saben qué? Ni siquiera voy a hacer preguntas Padre nuestro que estás en los cielos Bendice a este noble ignorante Ese estúpido Flanders Siempre lo arregla todo rezando ¡Qué rayos! Ya me está encantando este juego Lo siento, ya vine Estaba viendo memes Habla con March No tengo ganas de hablar con March Quiero ver qué hay en mi casa Oh, entiendo Espera, ¿qué? Sí, está bien ¿Por qué no? Esperen, ¿dónde está mi coche? Ah, ya lo vi, está allá Ah, es cierto Lo dije allá cuando atropellé a Flanders Y como el camino es bastante largo Voy a contarles una historia Un poco extraña ¿Qué les parece? Solo... Ah, esperen, esperen, esperen ¿Qué es esto de acá? ¿Esto es un cementerio? Parece un cementerio, ¿no? Qué triste Sería una lástima Que alguien patear a la tumba Y sacará fichas Para mi provecho A veces ser culero es bastante divertido Pero solo a veces Tampoco se pasen de verga, ¿eh? O sea, yo sí me estoy pasando de verga Pero ustedes no lo hagan Para completar esta misión Necesitas el rey de los quitanieves Compra su lavarni en la gasolinera Por 150 monedas No puede ser, por favor Esto tiene que ser un ahorro Es que quería 100 monedas Para comprar una ropa Un traje, ¿no? Para menos Ah, esperen Aquí es el objetivo, de hecho Todo el tiempo estoy en el objetivo Qué estupido Wow Wow Con este carro Sí voy a levantar a unas buenas nenas No como ese rosadito que tenía, ¿eh? Sí se dan cuenta Del contexto de esta misión, ¿no? ¡Chúpate esa! Esperen Este es el tipo que tiene como 100 hijos, ¿no? Y que todos se llaman Casi igual Algo así, no sé Es un pendejo Pero me agrada, ¿eh? Todos los pendejos me agradan Dios Este carro Tiene el peor manejo del universo ¿Verdad? Porque estoy conduciendo esta cosa Esto es una porquería Quita la cara de tu mía cara Panini Pizza Brocol Eh Pasta Pizza otra vez No sé qué más es italiano, ¿eh? Panini 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 Dios, chicos Creo que no voy a llegar, ¿eh? Si no llego, me suicido Oh, no No voy a llegar Y la policía ya está en camino, ¿eh? Se ha agotado el puto tiempo de mierda No Sé si voy a llegar De nuevo Esperen Creo que esto sí lo consigo Creo que esta vez sí lo voy a conseguir, ¿eh? Quitan Ron No puede ser la policía ¿Es en serio? No puede ser, por favor Tenía que llegar la puta policía Por favor Péllese la verga, señor policía No sé Tengo siete segundos Eso es Estaría cumplida ¡No! ¿Es en serio? ¿Tengo que regresar? Es que tiene que estarse burlando en mi puta cara, ¿eh? Todos pueden irse a la mierda Dios No puede ser Qué mala suerte, ¿eh? En serio, soy malísimo para estas cosas Esperen Este es un botón rojo Bend gas bottom Do not press Creo que significa que lo presionemos Un botón rojo Pero noTwo No 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 No